Tengo en mis labios mil palabras para ti Tengo mucho que decir, busco 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 debe a varias secuencias de acontecimientos positivos que nos pasan en la vida, ¿no? Algo que te sucede, que te pone en ese momento así, pero sin embargo, no nada más es algo que se puede palpar por tiempos o por secuencias, sino que se tiene que ir construyendo poco a poco. Va desde el interior. Esto es un poquito difícil para el ser humano, más en estos tiempos de globalización y de falta de cultura y un poquito de ignorancia, se puede decir, la gente a veces confunde un poquito el concepto de estar alegres con el libertinaje, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver. Vuelvo a repetir, la alegría es un valor interno que se va construyendo y se va trabajando. Para comprender básicamente lo que es la alegría, la podemos comparar también con el dolor. ¿Tú has sentido dolor alguna vez? Hasta de panza, Ricardo, hasta de panza. Muy bien. El dolor generalmente tiene también causas, ¿no? Es causado por algo, tiene causas externas igual que la alegría como comentamos hace rato. Un pasaje alegre, algún acontecimiento que te pueda poner alegre. También lo podemos comparar con el dolor, ¿no? ¿Por qué los comparamos? Porque son sentimientos. Los dos vienen de dentro, pero uno va más elaborado. Es la diferencia, ¿no? La alegría. Los dos pueden ser espontáneos, pero la alegría va más estructurada. Debe de ser más interior. Todo esto incluso puede darse en un momento de la vida cuando puedes confrontar situaciones difíciles, por ejemplo, el dolor y la alegría también. Una situación que a lo mejor te puede poner en el sentido de que, por un lado, tengas la pérdida, por ejemplo, de algún ser humano y ese sentimiento salga a flote, ¿no? Por el otro lado, no sé, un cumpleaños, algo que te llene, pero aparentemente, vuelvo a repetir, los dos son a simple vista algo muy natural, pero vuelvo a repetir, la alegría viene siendo un poquito más estructurada. Hay cinco puntos que te quiero compartir de lo que es la actitud interior por lo que se da la alegría, ¿no? Y que afrontamos la vida con ese tipo de cosas. El primero, el aceptarte a ti mismo. Creo que es muy importante hoy en la vida la aceptación, ¿no? El hecho de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, por lo que somos, sin sentir que merecemos algo más. No sé si a veces has conocido a personas que hoy en día, pues, no aceptan incluso ni su físico, ¿no? O sea, van más allá, tienden a... ¿Dónde he escuchado esto? ¿Dónde he escuchado esto? Tienden a hacer cambios en su vida como si fuera lo único o lo más importante para ellos. Sin embargo, yo creo que lo que es la fe en Dios, la confianza en Dios, te lleva a la aceptación interna y eso te hace feliz, te hace alegre en la vida, ¿no? El segundo punto es disfrutar de las cosas grandes y pequeñas y darles el justo valor. ¿Cómo valoramos las cosas? Pues, aprender a descubrir lo bueno y lo malo, ¿no? Algunos lo llaman como madurez, pero básicamente yo creo que también es sentido común el hecho de no dejarte llevar, pues, las cosas materiales, ¿no? Sino yo creo que el espíritu, valores en la jerarquía, la bondad, la amistad, creo que son cosas más importantes. No sé si tengas... Estés de acuerdo conmigo. No, claro que sí, Ricardo. Y lo que dices es como muy interesante, ya que la alegría también es una toma de decisiones, ¿no? Porque comentabas un poquito sobre el dolor. El dolor es obligatorio, todo nos va a doler, pero el que tú realmente decidas estar alegre, estamos hablando de otro nivel, ¿no? ¿Cuál sería el tercer punto, Ricardo? El tercer punto es tener siempre una actitud positiva ante la vida. Qué padre es ver siempre las cosas de lado bueno, ¿no? Hay gente muy optimista y muy alegre que ante las adversidades y las dificultades siempre está en la mayor disponibilidad para buscar una solución y no preocuparse. En lugar de preocuparse, se ocupan para resolver sus conflictos o sus dificultades. Y eso es mi padre porque a veces te cambia el cassette, ¿no? Conoces a personas que tienen una actitud meramente positiva y con el hecho de que te saluden y te brinden una sonrisa, ya te irradian, te contagian ese tipo de alegría, ¿no? Pero esas personas van construyendo poco a poco su alegría y la hueles, ¿no? No nada más es de un gesto, de un saludo, de un abrazo, sino va más allá. Sientes, hay gente que te puede dar un abrazo y con el solo hecho de apretarte te contagia de alegría, ¿no? Porque están cargados de energía positiva. También, digo, dentro del cuarto punto que lo vamos a ir desglosando poco a poco, promover un ambiente de amor y de paz. Digo, que es muy difícil de encontrar en estos tiempos por todo lo que se nos da. No prendes televisión, escuchas radio y pues ves siempre malas noticias, ¿no? Desgraciadamente malas notas por la situación que hay en todo el mundo, ¿no? Guerras, violencia, etcétera. Y es muy difícil tratar de encontrar un lugar donde exista paz, ¿no? Donde exista amor. Pero yo creo que la familia es algo súper importante y lo ponemos así como que entre paréntesis para encontrar ese refugio en la alegría. Digo, tú tienes familia y me imagino que los momentos más agradables de tu vida los has vivido ahí, ¿no? Digo, de tu familia primaria, de la que desciendes y de la que ahora has formado con tu esposa y tu bebé, ¿no? Un momento alegre que me quieras compartir en tu vida. Pues mira, yo creo que una de las cosas que me llama la atención aquí, digo, alegres en la familia muchísimos desde el nacimiento de mi hijo, por ejemplo, ¿no? El poder ver a mi esposa, el poder ver a mi hijo y eso es otro rol. Pero fíjate que ahorita que estabas comentado sobre la alegría, me acordé también que a veces la alegría tienes que saber reírte de ti mismo, ¿no? Y eso, ¿por qué te platico? Porque hace ratito que estaba haciendo ejercicio, pues estaba caminando y de repente me entró la luz del sol y me cebó, me cebó la luz del sol y no me fijé que había una barra y todo estaba en silencio en el lugar donde estaba haciendo ejercicio como de repente, ¡pácalas! Así me di, pero con tanto, con tanta fuerza que todo el gimnasio es así, el silencio y el golpe de mi ojo que hasta hielo me pusieron, ¿no? Y pues todos así como que un silencio absoluto, así de, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero pues nada, Ricardo, o sea, me empecé a reír y todos, ¿te duele? ¿te duele? ¿vas a llorar? Le dije, no, solamente, realmente me dio risa de que a veces cuando viene este dolor, lo más sano es a veces también aprender a reírse de las cosas que nos pasan, ¿no? Y esto es parte de la alegría. Claro, no, si te digo, la enfrentas porque en tu vida, en tu interior, pues tienes esa fuerza, ¿no? Que la has obtenido de la confianza en Dios principalmente y la vas construyendo poco a poco. ¿Cuál sería el quinto punto, Ricardo? Bueno, traigo aquí algo que no quiero dejar pasar que dice que ver lo bueno de los demás ayudándoles en todo lo que podamos siempre buscar un bien siempre te lleva también a estar alegre, ¿no? Cuando haces cosas buenas, cuando no se das una donación o cuando te nace algo de corazón para poder ayudar a los demás, el compartir también se vuelve en alegría. Muy bien, pues, ¿qué les parece este tema el día de hoy? La alegría en la vida y por supuesto, date un tiempo también para sonreír, date un tiempo para darle una palabra de aliento a aquella persona también de tu familia que quizá lo necesita o tus amigos. Podemos hablar también de personas en tu trabajo que quizás a lo mejor en ese momento donde están pasando por dificultades internas, externas y ¿por qué no nos damos un tiempo también para hacerles hacer que sonrían, hacer que tengan un gesto amable y sobre todo robar sonrisas? Ahora sí que es de las mejores cosas que puede obtener uno. Ahora sí que si nos quieres escribir lo puedes hacer en red.familiar arroba live.com o bien si quieres hacer tus comentarios lo puedes hacer a los teléfonos de cabina 608-3652. No te vayas, este es tu programa date un tiempo, date un tiempo para amar. Para devolver amor y tiempo para complacerte para dejarte mis males y mi soledad es que en el tiempo sueño con... Tengo mucho que decir Busco en tus manos un calor Hoy vengo a pedirte perdón Abrazar tu corazón Momento Momento para una oración Momentos para devolver amor y tiempo para complacerte Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este tu programa Date un tiempo Date un tiempo para amar Date un tiempo para estar también con la familia Date un tiempo para que tú puedas compartir lo mejor de ti a los demás Si nos acaba de sintonizar el tema de hoy es la alegría en la vida y por supuesto si quieres mandar tu saludo lo puedes hacer al 608-3652 en teléfono o bien lo puedes hacer en www.tjcatolico.com y hoy tenemos estamos de gala pero aparte de tener nuestras secciones como la de Cat Show también tenemos o también el rostro de vida con Miriam tenemos hoy al licenciado Ricardo Rodríguez que nos acompaña también y estamos hablando precisamente de esta alegría en el bloque anterior hablamos de los puntos como para poder tener esta alegría manifestarse es aceptarse a sí mismo de cara a poder reconocerse de cara a Dios lo que uno es en sí luego veíamos segundo punto disfrutar de las cosas las buenas las malas de todo en sí se puede sacar grandes aprendizajes tercer punto una actitud positiva y esto genera también un aroma de vida y otro punto veíamos también que nosotros somos capaces de generar un ambiente de paz un ambiente de amor Ricardo yo creo que estas son ahora sí que es un tema donde le podemos sacar muchísimo jugo y yo una de las cosas que me he cuestionado es también la actitud de los jóvenes digo nosotros los jóvenes Ricardo nosotros los jóvenes el cómo a veces podemos caminar en la vida como si estuviésemos muertos ¿no? ¿qué hace falta en los jóvenes para que nosotros podamos tener o irradiar esa alegría en la vida? mira tu caso es un tema muy muy importante el hecho de que los jóvenes ahorita pues la mayoría no tenga bien el concepto de la alegría si lleva a una preocupación lo que facilita la vivencia de la virtud de la alegría en los jóvenes es que reconocen fácilmente los efectos de la alegría pero no conocen sus causas y no conocen de dónde se fomenta esta virtud porque al fin y al cabo es una virtud no es un valor y esto lleva a que a veces exista un choque de ideas el primer punto que tienen ellos que ver o tenemos que ver como jóvenes es el amor esta palabra que digo ha sido muy trillado su concepto pero es muy importante dentro de la alegría darle un espacio a conceptualizar esta frase llena de mucha calidad de vida la fuente más profunda yo creo que de la alegría es el amor decía o dice Octavio Paz en uno de sus libros particularmente el amor en el matrimonio y en la familia yo creo que desde ahí se va formando el joven si hay un buen ambiente en casa ejemplo hoy en día a veces con tanto problema de desintegración familiar los jóvenes viven eso papá que trabaja que llega estresado que se mete al cuarto a lo mejor o que se pone a ver la tele mamá que a lo mejor se molesta entonces no se fomenta en ese momento el seno de la alegría sin embargo vemos lado contrario senos familiares que existe una armonía en la familia desde pequeños se les educa a dar a compartir a que siempre haya una comunicación que también es muy importante y el joven va creciendo con ese o se va desarrollando esa virtud esa cualidad entonces es muy importante que los jóvenes hoy en día se les eduque de esa forma los que ya están educados pongan focos rojos en eso en tratar de amar que es desde el seno familiar y también lo puedan hacer con las demás personas que interesante lo que estás comentando porque uno de los puntos también que comentamos el bloque anterior es sobre aceptarse a sí mismo y allá viene el amor y allá viene el quien no está acostumbrado o no se siente amado no puede amar y es algo muy fuerte hay una frase también que dice amarte duele y amarte duele o sea es como tema de por ahí de una película mexicana nada más un golazo pero el amar realmente duele ¿por qué? porque tienes que aceptarte a ti mismo y también como engendrar amor claro y lo más importante igual yo soy de muchas de muchas frases otra es que el amor es el principal combustible para la gente alegre es la gasolina y aparte quien no ama no sonríe y eso es digo muy práctico ver a un joven que es pleno que está educado a compartir a siempre ayudar al prójimo a tener la fe en Dios en su vida lo lleva pues siempre a estar sonriente y a compartir esa alegría esa buena vibra y fíjate que lo que comenta Ricardo es cierto porque hoy en día la alegría está también ligada a la responsabilidad cuando una persona no cumple como con todas sus responsabilidades inmediatamente cambia su aspecto como que su enfoque en sí lo que él es cambia y es algo curioso porque cuando se trata del sentido de la vida no puede estar desvinculada a la alegría claro sí 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 y de esta manera se puede definir a la alegría como el amor disfrutado cuando es pleno cuando ya se desprende y la alegría es la primera consecuencia del amor en cuanto más grande es el amor pues más grande es la alegría otro punto importante para los jóvenes es el hecho de la apertura a ser generosos se nos ha olvidado esa parte la parte de la generosidad de dar de brindar ese cariño de desprenderte sin esperar nada a cambio el hecho de que la alegría en la alegría familiar no se plasma en una fotografía no es un cuadro un marco y todos felices y la sonrisa al 100% sino la virtud de la vida está puesta en compartir y está alejada del egoísmo el hecho de que muchas de las veces los jóvenes hoy en día toman ese camino del egoísmo el orgullo se revelan ante los padres pues les lleva a ser un poquito amargos y a dejar de lado esa alegría esa bondad pero bueno la familia yo creo que es muy importante vuelvo a lo mismo para los jóvenes el disfrutar también de las cosas simples hoy en día los jóvenes son muy materialistas la ley de Carlos Mars cuánto tienes cuánto vales y desgraciadamente es un mundo globalizado que le exige al adolescente eso el estar siempre a la vanguardia y sin embargo se olvida de las cosas mínimas pero que marcan un gran detalle en la vida como son el compartir el ser bondadoso la jerarquía de esos valores que la verdad se han perdido y más en nuestra cultura digo tristemente así es y el valor de en donde la vida porque el hecho de estar vivo de abrir los ojos y de despertar y de voltear y ver al lado con las personas que puedes compartir así sea tu hermano tu esposa tu hijo tu papá tu tío no sé desde ahí yo creo que ya ya es para un motivo para estar alegre en todo el día no sé no sé si te ha pasado el que despiertas y dices wow con las pilas puestas porque porque estás entero estás respirando así es simple y sencillamente estamos vivos es como cuando se trata por ejemplo también de la alegría y el saber que estás vinculado o tienes un sentido de pertenencia primero es que eres hijo de alguien en ese caso también podemos vincular si estamos hablando un poquito del amor somos hijos de Dios de entrada eres hijo de Dios y hay una capacidad de amar y limitada entre nosotros porque somos obviamente hijos del amor por excelencia y qué hermoso también es cuando cuando lo que comentabas Ricardo que cuando tú llegas a abrir los ojos y puedes darte cuenta de cuánta alegría puedes dar en el mundo ahora sí que nosotros mismos somos los únicos que nos podemos limitar así es y sí vuelvo con el tema de la familia porque es muy importante eso el joven yo creo que para ser alegre debe de empezar por eso por agarrarse de esa cuerda fuerte que es la familia y digo de la familia se aprende también el hecho de la fe y la confianza en Dios que también es digo no es tan bien es lo más importante yo creo y eso lo vas construyendo poco a poco decíamos en el primer bloque el hecho de que la alegría no nada más es reír o sonreír sino que simple y sencillamente se reduce a la confianza en Dios y a construir el seno familiar digo el disfrutar también tan solo el hecho de en el hogar de una comida con la gente que quieres de un beso de un abrazo de un apapacho pues yo creo que también para los jóvenes es motivo de alegría cuando es sincero cuando va cuando va con amor cuando va con ese sentimiento implícito digo igual y se vuelve una alegría muy muy profunda y por último el el de todo lo anterior podemos deducir que lo que impide el lado contrario lo que impide disfrutar de este valor es el egoísmo es el orgullo digo que no tiene caso definirlos pero si mencionar que son barreras psicológicas que nos van destruyendo y que desvirtúan lo que es la la alegría no sé si tú quieras opinar algo no qué padrísimo tema la verdad Ricardo es a veces queda chiquito el tiempo para poder hablar de eso si tuvieses que mandarle un mensaje a todos nuestros queridos radioescuchas qué mensaje le darías en este ahora sí que en este tema sobre la alegría digo para finalizar y agradecerte esta invitación únicamente que tengan fe en Dios que se abracen del hogar que es con lo que se puede tener salud psíquica siempre a mí se me ha quedado una frase que yo vi en un jardín de preescolar en Veracruz donde decía que sonreír no es enseñar los dientes sino el alma qué bonita me quedo con eso yo creo que cuando cuando desprendes tu ser tu alma es lo más lo más padre no demuestra tu alegría al cien por cien sí porque a veces se enseñan los dientes los frijoles y todos los los cilantro que puedan haber y qué hermoso también sería que cada uno de nosotros tengamos también conciencia de poder enseñar literalmente el alma el tema de la semana pasada decíamos que con una sonrisa puedes enamorar a muchísima gente claro que sí y vemos también como en este en ese sentido el tratar de abrazarnos a esta virtud el tratar de seguir fomentando la virtud en nuestra familia con nuestros amigos y todo incluso Ricardo no sé si tienes algunos saludos rapíes claro que sí pues nada más a todos los profesores del colegio mano amiga que me pidieron hace rato que sabían que venía yo para acá a mi esposa a mi hija que me están viendo igual y bueno agradecerte la oportunidad de estar aquí al contrario esa es tu casa Ricardo y pues recuerda que si quieres escribirnos lo puedes hacer en red.familiar arroba live.com o también si puedes escucharnos lo puedes hacer en www.tjcatolico.com o si quieres llamarnos y dejar un mensaje puede ser al 608-3652 que es el teléfono de cabina acuérdate que estamos aquí en 800 AM Cadena Baja California saludos también a los UCAT que como siempre nos acompañan y no se vayan este es su programa date un tiempo date un tiempo para amar mi nombre es Darío Gamboa y nos vemos en un momentito Jesús soy para ti Jesús soy para ti Jesús soy para ti Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este tu programa date un tiempo como cada lunes de 10 a 11 de la noche a pesar de que ahorita ya estamos a mitad del programa ya son aproximadamente como ya se me perdí la hora cachum que hora es como 10.33 más o menos ya algunos deben estar a punto de dormir te mandamos ahora así que un fuertísimo abrazo y a los que nos están escuchando todavía mil mil gracias por estar todavía pendiente de esta programación de aquí de Coinonía Radio a través de la 800 AM Cadena Baja California o también a través del internet en www.tjcatolico.com recuerda que si quieres ahora sí que darles el saludo de las buenas noches a alguien especial lo puedes hacer a través de los teléfonos en cabina 608-3652 y también te quería pedir un favor especial si te gustaría apoyar lo puedes hacer en la cuenta Banamex en el Oxxo 4766-8402-2088-1291 repito 4766-8402-2088-1291 y también hay una cuenta americana si lo quieres hacer en Bank of America que es el 32513-788-8447 32513-788-8447 y por supuesto tenemos ahora la sección para los niños aquí con ustedes tenemos a Cacho buenas noches Cacho que show que show yo soy cacho Tijuana buenas noches China buenos días como estamos Darío un placer saludarte amigos que tal buenas noches aquí en su programa date un tiempo aprovechamos también saludar a Pimpón el muñeco a Tatiana también a todas a Pepa Pepa la cerdita también y a todos los queridos cartoons que nos están viendo y nos están escuchando el día de hoy si y también yo quiero mandar un saludo muy especial en esta ocasión a mi pequeña Tayari mi hija quien es mi motor de vida y quien y quien en esta noche me dio una gran alegría al decirme al venir camino a la radio me decía papá yo soy Tai Chou entonces digo un momento para para mí para enorgullecerme muchísimo y pues claro este el papá se siente gallina no así bien bien paboneado Darío pues esta noche vamos a platicar y a profundizar en el tema de que estamos platicando con la película de Happy Feet Happy Feet esta película trata sobre un pingüinito que nace en una comunidad y nace diferente este personaje tan peculiar nace diferente se siente diferente se ve diferente y hace cosas diferentes a los demás esto pudiera llevar a este pingüinito a sentirse mal a sentirse frustrado pero que pasa este pingüinito se encuentra encuentra el secreto de la felicidad encuentra el por qué ser feliz y logra dentro de sus de sus diferencias sacarle provecho y logra logra en sus deficiencias ser feliz y ser pleno recuerdas la película Darío que si no la recuerdo es la favorita Sebastián y la pasa la pasa y cada vez que que baila es un pingüinito que baila no si correcto sus patitas y no cada vez que pasa esa escena Sebastián se muere de risa correcto Darío fíjate amigos es bien interesante el tema el tema que estamos tocando el día de hoy precisamente yo venía reflexionando en el punto que necesitamos encontrar algo que nos haga felices necesitamos encontrar esa chispa que te pueda dar la felicidad como bien nos mencionaban necesitamos tener esa paz espiritual necesitamos tener la fe para poder tener y reflejar la felicidad que hay dentro de nosotros si tú logras encontrar momentos inspiradores en tu vida que te puedan dar esa felicidad quizás a veces sean momentáneas pero dentro de ti la felicidad ya está Dios te la dio simplemente ocupa sacarla y sacarla a flote yo les comentaba hace rato que mi niña me saca muchas alegrías me saca muchas risas igual tú puedes encontrar en todos los días cosas cotidianas que te puedan arrancar una sonrisa que te puedan llenar de felicidad que puedan ser ese momento mágico en tu día que a lo mejor te apalearon todo el día pero una sonrisa de un niño que es lo más maravilloso que puede haber un abrazo de esa niña preciosa que anda por ahí que se llama Tayari te llena de vida te arranca te arranca las sonrisas y sin darte cuenta ese momento triste y amargo en el que pudieras estar o todo el día esas 22 horas de día se apagan con esos momentos con ese pequeño abracito con esa sonrisa ese motorcito yo te pido amigo que tú puedas encontrar si aún no eres padre puedas encontrar en las cosas que te gustan hacer ese motor esa llama que te encienda quiero mandar también un saludo por ahí a mis amigos los jeeperos tenemos un amigo por ahí Iván que disfruta andar en los jeeps él es un niñote tiene su juguetote es un jeep hermoso por ahí y a mí me encanta que su novia platique emocionada cómo él se divierte y sus inversiones quizás sean un poquito más más grandes que la de los niños pero al final de cuentas él se divierte o sea con su pasatiempo ha encontrado la manera de poder sacarle esa sonrisa a la vida de quitarse esa amargura del estrés cotidiano que tiene ¿verdad? saca su niño interior adentro y entonces logra poder tener la felicidad de la cual estamos hablando el día de hoy qué interesante Gachito también saber que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder descubrir algo que realmente nos haga estar felices el compartir la alegría y puede ser algo totalmente simple tú comentabas a lo mejor la sonrisa de un niño a lo mejor un gesto incluso la misma contemplación o no sé me acuerdo que hasta una hormiguita te puede hacer sacar una sonrisa cuando realmente estás con una conciencia tranquila cuando tienes una paz interior por así decirlo la paz interior y sobre todo también cuando tenemos una acumulación de fortalezas interiores Gachito yo creo que la alegría como comentaba también el licenciado Ricardo va de adentro hacia afuera no es como de afuera hacia adentro porque puede haber un payaso que esté haciendo chistes pero si tú no quieres reírte nadie te hace reír correcto Darío amigos es bien interesante en este tema que en esta sección que está destinada exclusivamente para los niños y para los niños grandotes estamos tocando el punto con los niños precisamente son los niños estas personitas personitas mágicas las que de una manera mágica vuelvo a repetir tienen una alegría inmensa para ellos pueden caerse y llorar un minuto pero al minuto y un segundo ya están otra vez corriendo y riendo a mares porque o sea que hay de mágico en ellos de que todo puede ser tan pasajero y tan difícil y en un momento puede ser tan alegre así es así es y fíjate que ahorita que estabas hablando de un poquito de alegría también vamos a a mandarle saludos a Luis Olmedo también que nos mandó un chiste esto lo vamos a pasar en el siguiente bloque el chiste pero lo que lo que comentas cachito es algo cierto es algo que que te que te que llena es algo que cuando una una persona también es alegre es te contagia no si claro yo por ahí he recibido por ahí eh muchos comentarios de mis amigos que me conocen como Jorge Cacho normalmente pero que ahora que a través del radio saben que soy el cacho y me ven y lo primero que me dicen hey tú eres cacho yo le digo yo soy cacho entonces la gente que me conoce sabe que mi forma de ser es chicharachera platicador eh muy muy bromista y este a veces me han preguntado que si nunca me enojo que si nunca me pongo triste pero si realmente este soy humano y me pongo triste y me enojo claro que si me enojo pregúntale a mi esposa pero pero realmente este trato de sacar a mi niño interior y trato de estar feliz y y ahora si que mi felicidad sale de adentro es algo curioso en cacho porque fíjate que también existen las falsas las falsas alegrías y una de esas es la alegría por ejemplo que es inventada de aquel que trata de huir de su propia conciencia dicen por allá cuando hay mucho ruido y dice ah si jajaja estoy alegre inmediatamente te das cuenta que no es como una una alegría sana no es más bien una jactancia otra de las de las alegrías falsas es cuando la risa de aquel que se burla de alguien eso no es como no entra dentro de un de la virtud de la alegría no y también por ejemplo se comenta que la verdadera alegría no es ruidosa no lastima a los que sufren no chocan en sus estrepitosas exclamaciones que te parece muy interesante Darío quiero comentarles amigos de que en lo personal con mi familia disfrutamos muchísimo el servicio y el servicio a nosotros nos da una alegría inmensa inmensa podemos estar cansados pero cuando nos invitan a servir en alguna parte en un apostolado inmediatamente decimos si porque sabemos que tras el cansancio físico que pueda haber vendrá el la gratitud interna vendrá el sabor de boca de haber podido dar un granito de arena y eso generalmente lo tenemos nosotros muy arraigado y es algo que practicamos eso que comentas por ejemplo es la donación cuando una persona se dona es porque está totalmente llena y algo que comentamos también hace un momentito es que cuando una persona realmente tiene esa alegría definitivamente estamos hablando que es una persona que tiene algo que tiene algo que compartir y esta y cuando tú hablas por ejemplo de un apostolado definitivamente tú no puedes hacer apostolado si no tienes algo adentro y no hablo de vísceras hablo de de Dios mismo hablamos también de Dios Cachito que interesante es y muchísimas gracias por compartirnos ahora sí que nos dejaste una buena lección no de nada Darío amigos les invito a que sigan viendo caricaturas es una manera excelente de que puedan tener un pretexto para platicar con sus hijos así es Cachito y pues muchísimas gracias para los que nos están acompañando esto es la sección también de niños y niños no solamente hablando de niños de infantes sino también del niño interior que llevamos dentro mandamos también aprovecho mandar saludos a todo al staff de red familiar mandamos saludos también a Moramay Jiménez más adelante vamos a ver si metemos también el moraimómetro saludos a Darío a Moramay nos manda saludos muchas gracias Moramay saludos a Darío Lili y al equipo muchísimas gracias no te vayas date un tiempo para amar ese es tu programa y en un momentito continuamos con los rostros de vida oigo tu voz diciendo en mi interior que yo puedo tengo mucho que decir busco en tus manos un calor hoy vengo a pedirte perdón abrazar tu corazón momento para una oración momentos para devolver muchísimas gracias por acompañarnos en este tu programa date un tiempo como cada lunes de 10 a 11 de la noche la verdad Miriam ahorita nos acompañas en el rostro de vida como se va de volada el tiempo y pues ahora sí que ya estamos por terminar gracias porque nos está sintonizando y nada más te invitamos al desayuno que va a ser el 6 de junio en el restaurante escondida celebrando también los 25 años del padre Jeff y nos va a acompañar Horacio Trujillo con un tema que la verdad Horacio Trujillo es un excelente orador el costo nada más son de 120 pesos acuérdate que el poder invertir en este tipo de eventos es algo que también te nutre de cara a la formación acuérdate que que es el 6 de junio en el restaurante escondida y pues bueno Miriam nos mandaron un chiste que creo que vamos a decir casi cerrando ¿qué te parece? hasta el último bueno vas a dejarlos ahí con las ganas entonces aparte pues eres bueno se van a acostar ya carcajeándose estoy segura o pensando o pensando qué quiso decir pues aquí estamos una vez más Darío muy contenta de que ya nuestro tercer programa ¿no? y un tema realmente hermoso el que hoy elegimos esta alegría en la vida obviamente una vez más me ponen en aprietos ¿verdad? a la hora de poder seleccionar este quién quién es esa persona con la que hoy podamos transmitir el testimonio de vida ¿no? este por cierto le mando saludos a Fernanda Sánchez Acevedo que por un sinfín de situaciones no pude realizar la entrevista a ella yo sé que por algo pasó va a llegar el programa va a llegar el valor que yo sé que va a ser el indicado a lo mejor aún más que este de alegría para poder transmitir tu testimonio pero hoy le toca precisamente como decían tú y Ricardo en el primer segmento a una compañera de trabajo a Citlaly Durán Gallegos este una persona genial fabulosa que nos transmite este valor de vivir la alegría constantemente ella es una mamá mamá soltera de tres niños el más pequeño de ella este tiene una condición física un retraso en su desarrollo pero a pesar de esto de ella vivir este pues ser mamá y papá al mismo tiempo y echarle las ganas del mundo todos los kilos ella no le da su brazo a torcer siempre está con un espíritu de vida que de hecho ahorita ha estado ausente de la oficina por motivos de salud y la verdad Misitlaly que estoy segura me estás escuchando nos haces tanta falta nos haces mucha falta con toda tu armonía que es una de las características que creo que las personas que viven la alegría como parte de los valores de su vida lo transmiten es una persona yo al momento de estar eligiendo de quien hablar o sea yo decía te tiene que ser una persona que tú la veas y con el simple hecho de verla este que tenga su presencia te transmita la paz y te dé felicidad y Citlaly así lo es Citlaly es la que nos aliviana nos equilibra en las situaciones de estrés de la oficina este que a pesar de los apuros ella anda siempre encuentra una solución lo vamos a hacer así y a lo mejor en el momento nos voltea a todos el mundo con nuestro estrés pero ella es el equilibrio como te decía totalmente es una muchacha sincera llena de paz dentro de eso yo digo que tiene que ver mucho la fe el amor la unión que yo ella me transmite en su familia que este lo vi recientemente ahora que ella estuvo este pues hospitalizada y que sus mismas niñas este lo transmiten son unas niñas inquietas igual que su madre que es dadora de vida ella no no duda en quitarse de la boca o quitarse de la bolsa donde traiga este la necesidad que tú tengas no si ella lo tiene o ella es más si no lo tiene ella busca o sea nos han tocado varias situaciones en la oficina que que terminamos sonriendo con ella o sea de felicidad no porque logramos ayudar a alguien a través de cómo es ella de movida de que ah espérate no ahorita y súper disparatera también que eso nos también nos aligera mucho verdad pero pero ella es así ella es entregada ella es aunque reniegue y que dice que este que no es no este el amor o la fe que ella pueda tener yo sé que sí yo sé que en el fondo de su corazón y afuera de su corazón ella es fe ella es amor ella es entrega este y la verdad que eso es un homenaje para ella para todo lo que nos da para todo lo que nos transmite todas las mañanas hasta el cierre de nuestro horario laboral no pues Itlali a nombre de Red Familiar el día de hoy te has convertido en la gota del cielo en la tierra muchísimas gracias por este testimonio de vida y la verdad invitar también a todas las personas a que a que sigan dándose a que nos demos también un tiempo para cada día con día ser mejores personas y pues Miriam muchísimas gracias también por compartir esta experiencia de vida porque nos hace mucho mucho bien el poder escuchar que no se necesitan ser estrellas simple y sencillamente se necesitan ser personas que quieran seguir viviendo ¿no? así es ser en nuestra vida diaria dar una gotita ¿no? de diferencia una diferencia que marque este tu testimonio de vida ¿no? tan sencillo como una sonrisa simplemente la sensación que te deja a ti un momento de una sonrisa es una carcajada sincera esa paz ese equilibrio interior que tienes que un enojo un coraje una discusión obviamente no se equipara no se equipara con la paz de la alegría del amor de la amistad ¿no? y que bonito que ojalá como dicen mínimo darte la oportunidad de cada día de sonreír empezar sonriendo ¿no? vivir un día a la vez y es una garantía ¿no? para poder vivir sano pleno ¿no? ante los demás así es mire y por eso Citlaly el día de hoy eres la gota del cielo en la tierra muchísimas gracias de corazón ¿y qué te parece si mandamos saludos y nos vamos al chiste primero para dar un poquito dice gracias Luis Olmedo que nos envió también saludos y felicitaciones por el programa gracias gracias por escucharnos gracias porque no te has dormido también ya luego después puedes ir a dormir si tienes mañana clases dice un avión va volando y el piloto ¿dónde se sostiene? eso es una es una pregunta capciosa imagínense que va un avión volando un avión va volando y el piloto ¿dónde se sostiene? tin 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 vamos a ir pensando un poquito y mientras tanto mandamos el saludo a César Ibero a Lizy Baldo a Gloria e Iván a Karina Carvajal a Karina y Carvajal a David del Guaycura al Gustavo de Playas a Doña Ceci también a todos también los de la comunidad ciento nueve y ciento somos las cienes somos las cienes la comunidad cien también mandamos de encuentro de novios y mandamos saludos también al Padre Rolanda a todos los de la pastoral familiar Padre Lucio Cervantes Padre Lucio Cervantes también vamos a mandar un fuerte abrazo a todo el staff aquí de Red Familiar y de Coinonía Radio y vuelvo a repetir a ver la pregunta capciosa un avión va volando y el piloto ¿dónde se sostiene? tin 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 cachó cachó los efectos ¿no? Adolfo ¿lo sabes? ¿no? vamos a tener que dar premio y dice esto es una pregunta capciosa que a ver ¿dónde está? no, ni idea dice si un avión va volando y el piloto ¿dónde se sostiene? ah, ya le capté ya hasta era chiste para nosotros hasta era para nosotros ok gracias Luis Olmedo por esta por esta pregunta capciosa en el otro programa pero creo que en navidad porque si está bien difícil y pasaron los años ok y la pregunta fue ¿dónde se sostiene? el piloto ¿dónde se sostiene? la respuesta es en la cabeza si estuviese con la mamá me hubiese puesto un 4 ok también para ir reflexionando esta pregunta que es algo muy amplia dice un avión va volando y el piloto ¿dónde se sostiene? ah, ok pues los sesos estaban en la cabeza muchísimas gracias Luis Olmedo la verdad cuando pasaron la pregunta dije ¿y ahora qué hago? pero muchas gracias también eso se trata también de la alegría un momentito de compartir si tú por ejemplo hay ni cantidad de formas para poder compartir un momentito de la alegría en la comida una llamada un mensaje n cantidad Miriam si digo ¿cuántas horas tiene el día? este 24 horas y siempre un buen pretexto para poder este sonreírle a la vida sonreírle a los que nos este van a un lado de nosotros fíjate que a mí me ha pasado eh Darío este de repente voy caminando en la calle y pues típico otra vez te topas con una persona que no conoces y pues le sonríes y este y el el gesto que haces hay tristemente hay gente que se sorprende ¿no? de que uno sea cortés este con ellos entonces esa esa es una sonrisa marca la diferencia entonces ese sería el mensaje ¿no? aprendamos a sonreír constantemente pues muchísimas gracias Miriam de verdad gracias al Cachow también que nos acompañó Littino que no puede estar también Littino Flores que no puede estar con nosotros te mandamos un fuertísimo abrazo mandamos también un abrazo al staff de aquí de de Coneonea Radio como siempre nos abre las puertas de de la casa de su casa y también a todo el staff de Red Familiar mi nombre es Darío Gamboa ese fue tu programa date un tiempo date un tiempo para amar nos vemos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche aquí a través de la 800M Cadena Baja California Tengo en mis labios mil palabras para ti tengo mucho que decir busco de la noche que no puede estar con nosotros